¿Qué es la militancia? Es una campaña muy particular ya que estamos en pandemia, no se puede salir mucho ni andar. Así que es más que nada el boca a boca y la gestión de los otros candidatos que vienen haciendo por la provincia. En mi caso estamos muy contentos porque es la primera vez que tienen en cuenta a alguien de barrio. Soy nacida en Esquel y viví toda mi vida en el barrio Estación. Tengo 32 años, así que está muy bueno que nos hayan tenido en cuenta. También creemos que es una posibilidad muy linda porque trabajo en el Consejo de la Mujer hace un par de años y estoy en conocimiento de causa de lo que se va a poder trabajar en lo que es el Consejo de la Magistratura. Vamos a ser representantes del pueblo. Nunca ocupé ningún cargo político ni nada, así que no estoy manchada políticamente. Tengo mi ficha limpia. Por eso más que nada es que invitamos a los vecinos que se quieran sumar o simplemente que nos den su voto de confianza al ser caras nuevas. La verdad es que tenemos muchas expectativas buenas para trabajar para el vecino. A mí los que me convocaron fue Pablo Novo y Marcelo Limarieri. Ellos fueron los que me avisaron de esta posible precandidatura. Como precandidata titular, sí, es la primera vez. Buenas, yo estoy súper nerviosa con todo esto, pero a la vez la estamos disfrutando mucho. Es una experiencia muy linda. Me gustan mucho estos actos de democracia. La verdad es que somos libres, un país libre, y me parece que los vecinos no tienen que dejar de creer, sino más bien involucrarse para poder cambiar un poco la cara de los políticos que tanto daño quizá han hecho a nuestra provincia. Pero eso, que nos acompañen con el voto, que nos den un voto de confianza y que voten la lista Chubut primero.